TARDES PARA VOLVER NO VOLVER A QUERER, YO TENGO FRÍO EN ESTE CORAZÓN QUE ESTÁ YA FRÍO ESPERO QUE TÚ QUIERAS COMO YO QUIERO OLVIDAR ES MEJOR, TARDE HAS VENIDO HAS CONSEGUIDO AL FIN DE MI EL OLVIDO MÁRCHATE DE UNA VEZ, MUCHO HE SUFRIDO ESPERO QUE TÚ QUIERAS COMO YO QUIERO OLVIDAR ES MEJOR, TARDE HAS VENIDO HAS CONSEGUIDO AL FIN DE MI EL OLVIDO MÁRCHATE DE UNA VEZ, MUCHO HE SUFRIDO MÁRCHATE DE UNA VEZ MÁRCHATE DE UNA VEZ